Me siento alegre y pues que me hayan visto por todas partes. Muchas gracias. Desde niño me ha gustado la cantada. Yo crecí en un lugar pues muy pobre, muy pobre, humilde. Yo veía a mi abuelo tener una guitarra. Yo no tengo guitarra, ¿qué voy a hacer? No tuve papá, no tuve padrastro. Me hice una madera así con un hilo de los que trabajan del albañil. Esta es mi guitarra yo. A los 18 años empecé a practicar con la guitarra, la cantada pues. Un día soñé, sí soñé, créeme eso, sí soñé. Y digo, ojalá y si será o no será, pero yo espero. Cuando lloraste aquella vez Cuando en el parque te abandoné Estaba ciego, qué tonto fui Ahora quiero estar junto a ti Sí, sí soñé, sí soñé, sí Signo una, mi sol Cuando en el parque te abandoné En el parque te abandoné Sólo aumenta mi dolor Todo ahora es soledad, oh que terrible es la verdad Hoy me doy cuenta, lo sé muy bien, que a tu lado feliz yo estaré Sin lugar y sol, pasan mis días tu amor Sin lugar y sol, solo aprende a mi dolor Todo ahora es soledad, oh que terrible es la verdad Hoy me doy cuenta, lo sé muy bien, que a tu lado feliz yo estaré Sin lugar y sol, pasan mis días tu amor Sin lugar y sol, solo aprende a mi dolor Sin lugar y sol, solo aprende a mi dolor Sin lugar y sol, solo aprende a mi dolor